¿Qué es lo que se usa? ¡Muy bien! Te vi por nuestra... ¡Camina, camina! Pida, pida, dulce, corocita Mira, ponte un poquito más para allá Parte fuerte o todo no más Páramo por el decaís limitando tu retrato Hablamos de imaginarios Hablemos de sueños Hablemos de espejos Cómo eres mutilado por esquirlas Ya son lejos Hablemos, mutemos en reflejos Questionemos el ser ajeno Y observarnos desde lejos Questionemos el aconsejo Señó función de línea recta Y apresuremos el receso Excesos, excesos Excediendo los excesos Buscando por doquier el otro lado del espejo Intentando escapar del cemento bajo los pies Si es que el mundo lo separa Volte al espejo El sueño usa tu verdad Sobre a su lejos Si es que el mundo lo separa Volte al espejo Será el reflejo de lo ajeno Será tu sombra Pero mucho más lejos de su Anhelo Me encantan los sueños Es obvio Pero me encantaría que fuese Motique a los sueños Les gustas y me agobio Lo asocio A cuestionarme demasiado Lo sucio y de lo sucio La aliciente de respuestas a mi agodio Arroyos desérticos Poblados por platones Bajo tomas de algún socio Algún socio Que se hizo a semejanza de amigodios Sobre alucinógenos Y Vuelta de límites Su costumbre Frecuentar expendios alcohólicos Música, sonidos, ruidos Manchas, trazos Pinturas, objetos escondidos Objetos, formas Paz, sensaciones, llantos A lo oído Personificación Y movimiento Dime cuál será Tu verdadero sueño Dime cuál será La realidad A la que Si es que el mundo Lo separa Volte al espejo Ey El sueño muestra Tu verdad Sobre a su lejos Si es que el mundo Lo separa Volte al espejo Será el reflejo Todo lo ajeno Será tu sombra Pero mucho más lejos De su A Nelo Esto es Un Radio atentado Y si es que el mundo No separa Volte al espejo El sueño muestra Tu verdad Sobre a su lejos Ey Y si es que el mundo No separa Volte al espejo Será el reflejo Del ajeno Será tu sombra Pero Esto es el mundo De la verdad De la realidad La realidad Será el liceo De sobiedad No se llegara De la ciudad Será la luz Encándula La variedad Como el tique Que cremate Y su oscuridad Era encontrar La llave Pa' formalizar Esa utópica Virtualidad Y más Encontrar el as Y de generar La palabra perfecta Y si es que el mundo No se pa-ya Y si es que el mundo No se pa-pa-pa-pa-pa-pa-ya Y si es que el mundo No se pa-ya Y si es que el mundo No se pa-pa-pa-pa-pa-ya No se pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa